¿Qué es la presencia de la presencia de grupos irregulares? La impunidad con la que frentes de disidentes de la FARC, con la que miembros y frentes completos, patrullas y filas completas del Ejército de Liberación Nacional, se mueven bajo la mirada indolente, complaciente y cómplice de la narcodictadura de Maduro. Sus aliados, sus socios, estos grupos terroristas infunden a lo largo de la geografía nacional el miedo, generan opresión a lo largo del territorio nacional. No estamos hablando de organizaciones que ejercen alguna lucha ideológica, por el contrario, hablamos de organizaciones criminales que con el tráfico de la droga, que con el tráfico de oro, con el tráfico de coltán, generan riquezas para impulsar un proyecto continental. ¿Qué cosa del aval del foro de Sao Pablo? Mientras toda esta debacle de la territorialidad, de la integridad territorial venezolana, se sufre, vemos como honorables hombres y mujeres, miembros de la familia militar venezolana, se ven deshonrados en el ejercicio, en la labor de proteger la soberanía nacional. Estos que llegaron con la bandera de la autonomía, de la independencia y de construir la soberanía venezolana, se han transformado en la peor pesadilla de la nación. Han generado terror, han generado pérdidas, hombres y mujeres de honor, vestidos en uniforme militar venezolano, se han visto sometidos a la humillación y a la dura realidad de observar cómo se entrega la integridad territorial venezolana. La impunidad que va desde el Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas, las noticias llenan de pena, de tristeza y además de luto a miles de hogares venezolanos por imponer un sistema de control de rutas y de libertad cómplice entregada por el narco régimen de Maduro. Estas agrupaciones se transforman en una amenaza continental, no solamente una amenaza a la soberanía venezolana, no solamente grupos que se mueven al margen de la ley, desapariciones forzosas, ejecuciones. Además, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en los días recientes han sido víctimas y han caído bajo las armas de este enemigo de la libertad como son los grupos irregulares. Es triste ver cómo, mientras hago esta intervención, dentro de los calabozos del SEBIN, del DIJECIN, oficiales, dignos, que elevaron su voz ante los atropellos, ante el abuso, ante la toma silenciosa de nuestro territorio, hoy son torturados. Mientras ustedes escuchan esta intervención, hombres y mujeres de valía, los primeros de su promoción, están siendo torturados, golpeados, por haber elevado la voz en el cumplimiento de la Constitución Nacional y por haberse quejado públicamente ante su cadena de mando, por la forma irresponsable y cómplice, como hacen la vista gorda ante la presencia impune de cientos, de miles de hombres en armas irregulares. Armas que hoy están al servicio de proteger, supuestamente, lo que queda de ese mal llamado proceso revolucionario del siglo XXI. Esas armas irregulares que controlan actividades ilícitas, hoy además generan opresión, terror y miedo dentro de la población venezolana. En Amazonas, nuestros indígenas son víctimas de atropellos, desapariciones, amenazas, esclavitud, prostitución. ¿Hasta cuándo vamos a hacer silencio? Es la hora de decir a los cuatro vientos que toda la comunidad internacional se entere que Venezuela, en Venezuela, viven y hacen vida bajo la protección de Nicolás Maduro. Los disidentes, esos comandantes de la FARC, Iván Márquez, Santrich, Romaña, el Paisa, se mueven con impunidad en Apure, Zulia, Bolívar, generan lavado de bienes, lavado de la fortuna producto de las actividades irregulares. Y todo eso pasa con la mirada cómplice de Maduro y sus testaferros de la usurpación. Señor presidente, debemos elevar la voz desde esta asamblea en defensa de la integridad territorial, en defensa de la tierra, de la tierra sagrada, la cual fue bañada por la sangre de nuestros libertadores. Pero hoy la sangre de nuestro pueblo es la que la baña producto del asesinato cruel, producto de la extorsión, producto del secuestro, del narcotráfico. Basta del silencio cómplice, basta de dirigir la mirada hacia otro lado mientras esta tragedia destruye la integridad de nuestra nación. Por eso, desde esta asamblea, señor presidente, hoy elevo la voz y junto a los colegas parlamentarios exigimos unificar esfuerzos con la comunidad internacional para combatir el terrorismo dentro del territorio nacional porque opera de manera impune, opera bajo la protección de Nicolás Maduro y sus testaferros del terror. Llegará el momento donde nuestra tierra recuperará su integridad, su soberanía y donde los hombres y mujeres de la Fuerza Armada podrán ejercer con dignidad su profesión cumpliendo con el juramento del pabellón tricolor. Gracias.